Bienvenido al horóscopo semanal de Gabinete de Luz.com. Este horóscopo incluye todos los signos juntos en el mismo vídeo y comprende las predicciones de la semana del 17 al 23 de octubre del 2016. Atento a la pantalla y busca el minuto exacto en el vídeo en el que se indica tu signo, para no tener que escucharlos todos si no quieres. Comenzamos con el signo de Aries. Vamos a ir por el orden establecido cósmicamente y es mucho más sencillo. Por el signo de Aries esta semana en la salud estarás bien estos días y seguramente contarás con un buen equilibrio en tu cuerpo, por lo que te sentirás fuerte. Seguramente tendrás bastante energía y podrás afrontar bien las cuestiones de la semana. Tu salud aún será mejor si pasas algunos momentos tranquilos y amenos en los que te puedas centrar en tus necesidades y en lo que verdaderamente quieres en estos momentos. En el aspecto económico-laboral podrías encontrar una nueva manera de ganarte la vida y de conseguir ingresos. A pesar de que seguramente tendrás ciertas inseguridades y no acabarás de estar convencido o convencida de dar el paso, es importante que en estos días de la semana confíes más en tu intuición y en tus propias cualidades. Se dará un cambio muy positivo para ti en el terreno laboral que te va a atraer mucha satisfacción a largo plazo. Y ahora en el aspecto emocional, es probable que esta semana tengas momentos en los que necesitarás ejercer un cambio profundo en tu manera de relacionarte con los demás y que seas más crítico en tu vida personal. Puede que, con el planeta Urano en tu signo, de repente dejes a tu pareja o empieces una relación sentimental con alguien muy diferente a ti. Vas a buscar ahora tener experiencias mucho más profundas y significativas. No olvides analizar concienzudamente cualquier tipo de cambio o alteración que pueda provocarse en tu vida. Continuamos con el signo de Tauro, en el cual tenemos aquí su predicción semanal. En el signo de Tauro en la salud, estos días de esta semana podrías padecer algún tipo de dolencia hereditaria. Así, si tus padres han tenido alguna patología, deberías revisarte o hacer ejercicio físico para prevenirla. En especial, tenderás a tener problemas físicos relacionados con los riñones y el colesterol. Deberías cuidarte más para favorecer la activación de la circulación. No olvides, como siempre decimos en nuestro horóscopo, que si los dolores persisten, consultes con un profesional. En el aspecto económico laboral para ti, te mostrarás muy organizado durante estos días en tu trabajo y te va a ir muy bien en todos los proyectos en los que te veas involucrado. Lograrás mejoras importantes en la relación con los clientes, ya que sabrás escucharlos con atención y atender a sus necesidades a la perfección. Tendrás facilidad también para ayudar a tus compañeros de trabajo si necesitan apoyo por tu parte. Y en el aspecto emocional, tendrás un carácter bastante tranquilo y no te resultará ni cómodo ni agradable entrar en conflicto con los demás. Vas a preferir no expresar demasiado tu opinión si crees que va a generar problemas y esta semana podrías ser especialmente discreto en este sentido. No vas a querer discutir con tu pareja, por lo que seguramente te verás dándole la razón en más de una ocasión, a pesar de que a lo mejor no la tiene, lo cual es un gran progreso para los arrebatos que suelen existir en personas de tu signo. Continuamos con el signo de Géminis y esta es tu predicción semanal. Esta semana en la salud, en este periodo te sentirás un poco ansioso y podrías excederte en las comidas, en especial con los alimentos altos en azúcar, por lo que podrías incluso llegar a sentir una cierta adicción. Intenta no abusar demasiado de los dulces, ya que tendrás tendencia a picar entre horas, lo que te podría traer algunos problemas de peso y también algunos desajustes a nivel anímico. En el aspecto económico-laboral para ti, estos días tendrás ideas bastante interesantes sobre cómo invertir tu dinero y sobre futuros negocios en los que te gustaría haberte implicado. Se te dará bien estudiar temas nuevos y planificar cosas que tengan que ver con recursos materiales, así que no dudes en hacerlo y en seguir con tu intuición. Lo que hagas ahora en este terreno, te dará resultados positivos más adelante. Y en el amor, en esta semana empezarás con poca apertura en el amor, por lo que tendrás la sensación de que te cuesta encontrar pareja. Si ya estás con alguien, podrías sentirte un poco distante de esta persona a principios de la semana. A mitades de la misma, esta sensación empezará a reducirse y seguramente estarás más abierto al amor y a encontrar pareja. La relación con tu entorno también mejorará. Continuamos con el signo de cáncer. Cáncer y esta es la predicción semanal para ti. En la salud, esta semana tienes una buena imagen que te hace parecer una persona muy saludable y en forma. Te gustará cuidarte y vas a poder disfrutar con el cuidado de tu cuerpo de una manera especial. Podrías irte a un spa o hacerte masajes con más frecuencia, ya que lo vas a disfrutar mucho. En el aspecto económico-laboral, esta semana te va a gustar mucho trabajar en proyectos que tengan que ver con moda, estética, diseño, decoración e imagen. Vas a cuidar mucho todos estos aspectos, por lo que seguramente también puedas destacar en trabajos que tengan que ver con la belleza y el cuidado del entorno. Además, estos días vas a cuidar mucho los detalles y vas a procurar que la gente a tu alrededor esté bien. En el aspecto emocional, estos días son muy buenos para el amor y puedes tener muchas oportunidades para encontrar a la persona adecuada, sobre todo a principios de semana. Venus y Mercurio están en conjunción en tu signo los primeros días de la semana, por lo que tendrás una percepción muy clara de lo que quieres en el amor y vas a saber transmitirlo. Además, tendrás más conciencia de tu capacidad de seducción. Y continuamos con el signo de Leo. En la salud, esta semana trata de prestar especial atención a tu piel, ya que no es bueno que estés demasiadas horas tomando el sol o aprovechando los últimos resquicios del mismo en este otoño. Sobre todo si es sin protección, no olvides que aunque haga menos sol que en verano, debes tener las mismas precauciones. Podrías sufrir algunas quemaduras. Además, tienes que aumentar los cuidados de la piel porque podrías tener alguna erupción fruto de posibles alergias a algún alimento o incluso algún tipo de tejido que uses habitualmente. En el aspecto económico laboral, no tendrás dificultades estos días para expresarte en tu trabajo y vas a querer que la gente escuche tus propuestas y te tenga en cuenta. Lo dirás todo con mucho tacto y de muy buenas maneras, aunque te querrás hacer entender. No vas a dejar que nadie te intente imponer su punto de vista o que no te permitan expresar tu creatividad como tú realmente sientes y quieres. Y ahora, en el amor, es probable que conozcas a personas muy interesantes y que puedan aportarte muchas cosas esta semana. Además, hacia mitades de la misma, Venus entrará en tu signo y potenciará tu lado romántico y seductor, por lo que podrías conocer a alguien que te guste y con quien iniciar una relación. Si ya tienes pareja, cuando Venus entre en tu signo, querrás estar más atractivo o atractiva y arreglado para tu pareja, lo cual es interesante que potencies, ya que la autoestima en ti es muy importante. En el aspecto vamos a pasar al signo de Virgo, que es el que continúa el orden. Hola Virgo, en esta semana en la salud, tu energía no va a estar al máximo en estos días. Tu físico estará algo débil y tus defensas estarán más bajas debido a que descansas poco. Podrían surgir algunas enfermedades del pasado y que ya pensabas que nunca más volverían. Aún y así, si llega algún tipo de molestia que ya conoces, intenta tomarlo todo por el lado positivo para que te recuperes lo antes posible. En el aspecto económico-laboral, puede que esta semana tengas la oportunidad de generar mayor riqueza y de conseguir buenos resultados en el terreno laboral. Ahora serás capaz de mostrarte más imaginativo o imaginativa y estos días van a poder llevarlos a la práctica y sorprender a tu entorno con tus originales ideas y propuestas. Es importante que confíes en ti mismo y que no tengas miedo de exponer abiertamente tus intereses, ya que los influjos astrales esta semana estarán muy presentes en ti. Y ahora, en el aspecto emocional, estos días tendrás una gran tranquilidad interior que te permitirá ser de gran ayuda y beneficio para los demás. Es probable que logres mantener una relación muy cercana con tu entorno y que las personas acudan a ti para buscar ayuda o apoyo. Si tienes pareja, la relación irá fenomenal, ya que tendrás la posibilidad de ser más cercano y entender mejor las aspiraciones de tu compañero o compañera, lo cual es fantástico. Y continuamos con el signo de Libra. Lo tenemos aquí. Libra, en esta semana, en la salud, si tienes muchas cosas que hacer estos días y tu nivel de tensión es elevado, podrás gestionarlo bastante bien gracias a que tienes una buena forma física y estás bastante fuerte. Vas a saber tomar distancia de algunas cosas y esto te ayudará a que no te afecten físicamente. Aun y así, no descuides hábitos como dormir bien y comer a unas horas regulares, ya que todo ello te ayudará a estar mejor. En el aspecto económico-laboral, ten cuidado esta semana con ser poco cuidadoso con tus propiedades, ya que es algo que estás un poco disperso en este sentido. Y que tiendas a olvidar las cosas o que puedas perder algo. También tendrás que vigilar con los robos, ya que el dinero tendrá a escaparse de tus manos. A medida que vayan pasando los días, esta tendencia cambiará y tendrás más seguridad en ti mismo. En el aspecto emocional, en esta semana podrías sentir algunas inseguridades en el terreno personal y quizás pases algunos momentos de miedo o de insatisfacción con tu pareja. Si la comunicación entre vosotros no es del todo clara o no es sincera, entonces podrían surgir varios problemas que llegarán a la superficie en estos momentos. Es importante que lo trates todo con claridad y que tomes una actitud proactiva que te ayude a resolver las dificultades. Y continuamos con el signo de escorpio. Vamos a ver esta semana. Esta semana para escorpio, en la salud, tu forma física será muy buena y te encontrarás enérgico en este periodo, por lo que el deporte es lo que mejor te irá y con lo que más disfrutarás. Tendrás interés por probar rutinas físicas duras y que te permitan superarte, ya que te servirán para canalizar toda la energía. Aún y así, procura vigilar con posibles lesiones y contracturas. En el aspecto económico laboral, es probable que tengas varias oportunidades esta semana para destacar en tu trabajo, gracias a ideas muy profundas que podrían traer verdaderos cambios a la vida de los demás. Tendrás una gran capacidad de transformación y te va a resultar muy fácil hacer cosas útiles en tu trabajo. Podrías mejorar tu nivel de ingresos gracias al ingenio con el que cuentas en esta semana. Y en el aspecto emocional, esta semana podrías pasar del deseo al rechazo con mucha facilidad, lo que podría crear en ti algunos sentimientos un poco contradictorios que quizás no acabes de vivir demasiado bien. Por ejemplo, si ya tienes pareja, podrías pasar de la entrega absoluta al desapego total con el objetivo de no sufrir. Te costará encontrar un punto intermedio que te permita vivir tus emociones de manera estable, lo cual es interesante que intentes mantener el equilibrio. Continuamos con el signo de Sagitario. En la salud, esta semana la tensión y los problemas emocionales podrían ser evidentes en estos días y ello también se manifestará a nivel físico. No será extraño que los nervios se te vayan al estómago generando dolores. Además, esta semana, si no tomas algunos descansos y tu nivel de trabajo es muy alto e intenso, podrías sufrir migrañas, mareos u otro tipo de molestias relacionadas con el tipo de dolor. En el aspecto económico-laboral, serás muy organizado con tus tareas y tus proyectos profesionales, por lo que seguramente vas a avanzar con paso firme en tu trabajo esta semana. Aún y así, ten cuidado con ser demasiado crítico y exigente contigo mismo, ya que a veces tiendes a ponerte mucha presión sobre tus hombros y te cuesta perdonarte los errores. Date el permiso de fallar de vez en cuando y no seas tan duro contigo mismo. Y en el aspecto emocional, te vas a sentir un poco inhibido en esta semana con respecto a tus sentimientos y podrías tener algunas dificultades para decir lo que piensas y lo que sientes. El planeta Saturno en tu signo hará que tengas miedos con respecto a tu mundo interior, por lo que es probable que no quieras ser sincero con tu pareja en estos momentos. Vigila con esta actitud, ya que podrías generar una distancia emocional con tu pareja que quizás a posteriori será difícil de recuperar. Continuamos con el signo de Capricornio y en Capricornio, en la salud, esta semana te encontrarás bastante bien estos días, aunque podrías sentir algo de debilidad y de dolor muscular en la zona de los brazos, con posibilidad incluso de alguna lesión. Sería bueno que hicieses algunos ejercicios suaves para mejorar la situación de tus articulaciones. Cuidar tus posturas también será muy importante para tu bienestar durante estos días. En el aspecto económico-laboral, mostrarás un especial interés estos días por desarrollar más tu intelecto y por estudiar nuevas materias. Será importante para ti el poder aprender continuamente y el encontrar la manera de satisfacer tus curiosidades. Estarás bastante abierto a hacer actividades nuevas y apuntarte a cursos o invertir tu dinero en cosas que realmente te vayan a hacer crecer y sentirte más pleno y satisfecho. Y ahora, en el amor. En esta semana te será sencillo conectar fácilmente con tu entorno y vas a tener una actitud abierta y cariñosa con los demás. Si ya tienes pareja, estos días podrías sentirte muy unido a ella y seguramente vuestra relación se profundizará y se tornará más romántica. El planeta Plutón en tu signo te hará vivir las emociones con bastante intensidad y esta semana vas a querer expresar tus sentimientos sin miedo y sin presión, lo cual hará que te sientas fantásticamente bien. Y continuamos con el signo de Acuario, en el cual esta semana en la salud tendrás facilidades para crear y caer en adicciones estos días, ya que serás débil ante este tipo de problemas y te costará resistirte. Contarás con menos fuerza de voluntad que de costumbre y además estarás un poco sensible, lo que te podría provocar algo de debilidad física. Procura seguir una buena alimentación que te proporcione más energía y fuerza mental. En el aspecto económico laboral, tu sensibilidad será evidente esta semana y es probable que tengas aspiraciones artísticas que querrás transmitir de manera concreta. Quizás decidas probar con la pintura, la música o la escritura, ya que se te darán especialmente bien este tipo de actividades. El fin de semana es cuando vas a estar más predispuesto a probar con el arte y quizás disfrutes más acudiendo a alguna actividad cultural. Y ahora en el amor, tendrás que ser cuidadoso estos días con las decisiones que tomes en el terreno personal, ya que tendrás a ser poco realista con las cuestiones sentimentales y puede que idealices a tu pareja o a la persona a la que quieres. Es importante que procures bajar de las nubes e intentes ver las cosas tal y como son o de lo contrario, podrías acabar teniendo una gran decepción amorosa. Y por último, terminamos con el signo de piscis. En la salud, esta semana te costará gestionar los nervios. Seguramente acumularás un poco de tensión en el trabajo y por este motivo te encontrarás un poco desmejorado físicamente en algunos momentos. Podrías tener algunos dolores de cabeza debido a la fuerte tensión en la zona de las cervicales que podría incluso llegar a provocarte mareos. Será mejor que te tomes descansos cuando te sientas mal. En el aspecto económico laboral, te va a costar un poco gestionar bien tu dinero durante este periodo y es posible que lo inviertas mal o que no tengas facilidades para ganarlo. Tendrás que evitar hacer muchos movimientos con tus bienes y es mejor que seas más bien precavido. Si necesitas hacer algo, es importante que busques el consejo de alguna persona cercana a ti que tenga más facilidades a nivel de gestión patrimonial. Y ahora, en el amor, es probable que en estos días conozcas a alguien con quien pueda surgir una buena conexión y con quien quizás logres establecer una relación sentimental que será duradera. Si ya tienes pareja, esta semana tu relación va a intensificarte y estaréis más compenetrados. Además, esta semana podrías hacer más amigos y posiblemente llegues a sentir una gran satisfacción con tus relaciones personales y afectivas. Y hasta aquí el horóscopo semanal. Si has llegado hasta aquí y eres otro signo que no sea piscis, disfrutad todos de una excelente semana. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, precisamente este, en el que contaréis con las predicciones diarias y continuadas para estar al día de lo que os depara vuestro futuro. Disfrutad de vuestra semana. Hasta mañana lunes en el horóscopo diario.